Para todo deportista puede ser interesante hacerse una prueba de esfuerzo, en primer lugar para descartar enfermedad cardíaca, y eso es sobre todo importante en aquellos deportistas que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, aquellos deportistas que tienen factores de riesgo cardiovascular, o aquellos deportistas que probablemente se están cuidando en el momento en el que se hacen la prueba, pero anteriormente no se han cuidado lo suficiente. También la prueba de esfuerzo os servirá para que os podamos dar ciertos consejos sobre cómo entrenar más adecuadamente y además para deciros cuál es vuestra capacidad máxima. ¡Gracias!